Muchísimas gracias por continuar junto a nosotros aquí en En Contacto y para mí verdaderamente es un gran placer hacer este contacto. Ustedes la están viendo hasta Estambul donde está nuestra pequeña Oiku, pero que en la vía real se llama Berén. Berén, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, la verdad, muy emocionada por conversar con una niña tan hermosa, con tanta energía, con tanta buena vibra. Y que inspira mucho. Si los medicamentos son tan caros, ¿cómo podrá comprarlos? Pequeña, ¿puedes pasarlo hacia adelante? Me bajo en el ayuntamiento. Está bien. La señora va al ayuntamiento. No podrá comprarlos. Hará cosas malas de nuevo para conseguir el dinero. No se lo permitiré. Pero quiero comenzar con la pregunta básica. ¿Desde qué edad actúas? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que me han participado en el ayuntamiento. ¡Wow! Increíble. ¿Y en cuántas novelas has participado, Berén? Bastantes. ¡Ves! ¡Cinco! ¡Wow! Increíble. Y ahora quiero centrarme en esta novela maravillosa que nos tiene deleitados a todos los ecuatorianos que es, no me olvides, una historia de un padre que cambia por su hija y que hace todo lo posible por siempre mantenerla feliz. Papá, déjame ver. ¿Qué le pasó a tu dedo? ¿Te golpeaste? Pues nada. Se aplastó entre la puerta y el marco. ¿Qué mensajes, Berén, crees que deja a los ecuatorianos esta maravillosa novela? Dejame ver. Dejame ver para que no te sientas mal. Pero de ahora en adelante, nunca Nunca lo volverás a ver ¿Lo dices en serio? Sí, lo sé, lo sé Y es una historia que nosotros como ecuatorianos destacamos Personalmente yo lo hago Porque son pocas las novelas en que destacan este amor entre padre e hijo Y ahí justamente yo me quiero detener ¿Qué tal la relación con Demir? ¿Qué tal la relación con Kandam? Lo digo y se ríe Yani gerçekten çok farklı bir ilişkimiz var Ben mesela onların evine gidiyorum Onların köpeği var Onları sev, onu seviyorum Hatta onların köpeğiyle benim köpeğim arkadaş gibi Ondan sonra onunla görüşüyoruz bazen Korona olayı çıktığından beri görüşemiyoruz Bir kere evine uğramıştım birkaç kere Onla çok eğleniyorduk yani Claro, el coronavirus nos vino a cambiar a todos y en tu caso Como estás viviendo esta época totalmente diferente Donde incluso hasta la industria de telenovela se ha parado Ben köpeğimle geçiriyorum Ben köpeğimle geçiriyorum Arkadaşlarımla geçiriyorum Bizim çıkma günlerimizde Ondan sonra ailemle vakit geçiriyorum Telefonumla oynuyorum, tabletimle oynuyorum Yani şu anda da okul bittiği için rahat yoksa çok yoğun oluyorum bu online derslerden dolayı Ödevlerim baya fazla oluyordu Yani ödevlerim olursa ödevlerimi yapıyordum Ve yeni diziyazı hazırlıyoruz şu anda yavaştan Karakter çalışıyorum Karakterlerimiz çalışıyoruz hepimiz Aile geçiriyorum günlerimi Ay, maravilloso Y antes que nos hable de este siguiente proyecto Que seguramente también será un éxito Quiero continuar en No Me Olvides En esta novela realmente fantástica Y mi pregunta viene porque yo como televidente digo ¿Cómo hace una niña tan pequeña Para prepararse para enfrentar escenas realmente complicadas? Cuando el padre Cuando ella tiene que dejar a su padre Cuando la mamá la abandona Cuando tiene que darle la cara a una enfermedad muy fuerte ¿Cómo te preparas? Pero yo lo sé También sé que esos medicamentos son muy caros Y que necesita mucho dinero para comprarlos Yani ben bunu annede de zaten biliyordum Yani anneden de birazcık tecrübem vardı Yani empati kuruyorum Daha çok empati, empati yapıyorum Mesela kendime öykünün yerine kuruyorum Ben öykü olursam böyle olurdu Bunu birazcık düşünmeliyim Mesela empati kuruyorum En çok yaptığım şey empati Tu actuación en la novela Y esta historia fascinante de Oiku Ha conmovido a muchos hogares ecuatorianos De hecho, muchos niños han sentido identificados contigo Hombres, mujeres, niños, niñas Y de muchos países te siguen y te admiran ¿Qué mensajos le darías tú a tus admiradores, a todo ese público que te ve todos los días por la señal de Coavise en esta maravillosa telenovela? Onların hepsi dizi Hiç üzülmeyin Gerçekten bunların hiçbiri gerçek değil Hiçbiri Sadece Hayal Hayal Mesela Ben ecuatoru gerçekten çok seviyorum Gerçekten çok sevdiğim yer Umarım gelirim oraya Bütün herkesi çok öpüyorum Çok seviyorum Una pregunta, dime, ¿cómo se siente tener una madre?